En Shure recomendamos el uso correcto de antenas así como de distribuidores de señal a partir de dos sistemas simultáneos. Para el sistema inalámbrico digital SLXD se recomienda el distribuidor de señal UA844 Plus que cuenta con 2 puertos de entrada para antenas 4 puertos de salida de RF 1 puerto de cascada y 4 puertos de salida de corriente directa para suministrar energía a nuestros receptores. Todo esto para un mejor filtrado de la señal y mejorar nuestra recepción. Este y otros productos de Shure los podrás encontrar con nuestros distribuidores autorizados. Mi nombre es Pravda Garza y nos vemos en otro video de SLXD.